Muy buenas gente, aquí estamos con, bueno, un unboxing especial, porque ya he abierto la caja Pero bueno, para asegurarme que iba ya dentro todo Y bueno, aquí tenemos el juego de Beyond Two Souls, como estáis viendo Y bueno, vamos a enseñar qué es lo que lleva de la edición de Extra Life Y bueno, lleva lo que veis en la caja de metal, como estáis viendo Es de metal, está bastante chula, la verdad Y bueno, adentro está el juego, el CD y las instrucciones y un código que lleva la banda sonora del juego Lleva, qué más lleva, creo que lo pone por aquí atrás, vamos a ver Así no se puede ver bien, voy a ponerlo dentro, para que lo veáis bien A ver, por aquí está, si no refleja la luz Contenido de la edición especial, secuencia jugable extra de 30 minutos Vídeos de cómo se hizo Beyond Two Souls, banda sonora oficial del juego No se lee bien en la cámara, pero lo estoy leyendo yo para vosotros También lleva un tema dinámico para la Playstation 3 y varios packs de avatares para la Playstation Network Así que está bastante completo Y bueno, una cosa especial de Extra Life También me dieron esta libretita Que está bastante chula, la verdad Para apuntar lo que quieras, como veis Y la verdad es que está bastante bien Se lleva también un este para poder cerrarla y tal Y un lazo para abrir por la página que tú quieras Así que nada, espero que os haya gustado este mini embossing De la edición especial de Beyond Two Souls Y nada, la próxima semana ya tendréis seguramente ya capítulos nuevos de Beyond Two Souls Así que nada, espero que no los perdáis y que os gusten Hasta la próxima, adiós